Soy línea del F1, soy el chino o el palillo También ando en el refuego desde que estaba morrillo Soy aventado y con huevos, el hielo es muy buen amigo Yo no quería estar jodido y por eso le entra el fuego Empezamos despacito, pa' la cocina soy bueno Así me recomendaron con la gente del sombrero Aunque andamos en los huecos, pa'l trabajo soy derecho Calidad y buenos tratos, los potres salen bien hechos El pacto nada es pormigo, aunque el río esté revuelto El destino es traicionero, el mundo da muchas vueltas Pero aquí sigo en el juego, al orden del güero reina Allá está también bajita, si nos soltamos la rienda Los camicas y salteros son como un tronco de mora Apuchan bien la carreta y al albino se le atora Mi hermano Alexis conmigo es quien dirige la obra Ahí va en la doble rodado, pero llena de cerveza Y es que se acabó el trabajo Pero va a empezar la fiesta, pa' la peteada de maizayo Y si sale, no la cuenta Y si sale, no la cuenta Mi ranchito quedaba abandonado Que te fuiste muy triste que no, mujer El jacazo y el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Ya la sombra quedaba el naranjo Ya la sombra quedaba el naranjo Ya la sombra quedaba el naranjo